El 16 de septiembre las clases iniciaron con protestas en las calles. El primer día del periodo escolar, centenares de docentes de educación pública protestaron a las puertas del Ministerio de Educación con la intención de dirigirse al despacho de la Vicepresidencia para exigir la renuncia del ministro Aristóbulo Isturiz. Durante la manifestación, un piquete de la Guardia Nacional obstaculizó el paso de la protesta pacífica y forcejió a los maestros. Civiles armados de motocicletas, conocidos como colectivos, hicieron disparos al aire para amedrentar a los manifestantes. Y un grupo afín al oficialismo se enfrentó a los docentes con puñetazos y piedras. El mandatario Nicolás Maduro había decretado el inicio del periodo escolar 2019-2020 el pasado lunes 16. Sin embargo, el magisterio venezolano opositor consideró que no existían las condiciones mínimas para iniciar las clases. Por lo cual, convocaron a la protesta que tuvo lugar en 18 estados de Venezuela. Desde agosto, la coalición sindical nacional empezó distintas protestas rechazando el memorándum 2792 del Ministerio de Trabajo, que establece que un trabajador público solo puede ganar hasta un máximo de dos salarios mínimos. Por lo cual, un profesor de una escuela pública gana entre 45.000 bolívares y 100.000 bolívares mensuales, que en la actualidad solo representa un 6% de la canasta alimentaria. También han reclamado que el Ministerio de Educación suspendió los salarios de docentes que dieron a conocer desde el movimiento sindical las precarias condiciones en las que los maestros venezolanos dan clases. Para llenar este vacío, finalizando el mes de julio, el Ministro de Educación amenazó con dar cargos de docentes a muchachos de la Chamba Juvenil, un programa afiliado al PSV. Por su parte, Griselda Sánchez, sindicalista del sector educativo, alertó sobre la formación de bachilleres de la Chamba en un programa de 450 horas para ser introducidos al sistema educativo como profesores. Una comisión de la Asamblea Nacional se había referido a estos muchachos como los maestros express. El 28 de junio, Histories negó a la agencia venezolana de noticias que este tipo de política existiera y dijo que para que un bachiller pudiera dar clases, debía ser estudiante de educación en espera de su título universitario. Sin embargo, Cindy Rodríguez, una madre de la parroquia de Altagracia que se encontraba presente en la manifestación del 16 de septiembre, admitió que los chambistas presentes estaban dando clases en las escuelas públicas. Los muchachos de la Chamba Juvenil ya están dando clases ahorita. Sí, estamos en esta organización para darle clases a nuestros niños y niñas a nuestras comunidades. A pesar de las agresiones perpetradas el pasado lunes 16, los docentes, respaldados por el Movimiento Sindical y la Federación Venezolana de Maestros, dijeron que seguirán acudiendo a las calles hasta que la vicepresidencia dé respuesta a sus reclamos. Para esta y otras informaciones, ingresa a nuestro portal efectococuyo.com.